Se vende lotes de terreno a un precio increíble, aquí en la lotización Mirador del Sumaco. Mirador del Sumaco, ubicados en el barrio Cumandi, exactamente en la parte de atrás del resort de la FAE. Contamos con lotes de terreno desde 1,100 metros cuadrados, lotización con accesos viales, agua potable y demás. Un sector tranquilo y naturalmente ideal para vivir. Estos lotes quedan junto a un resort y a un par de cuadras de unidades educativas del Parque Lineal, de la avenida principal y a unos tres minutos del centro de Tena. Llegar es muy sencillo. Nos ubicamos en el redondel de Cumandi, a la salida de Tena Archidoma. Ingresamos por la calle que nos dirige al barrio Cumandi. Recorremos unas tres cuadras, aproximadamente. Tiramos a la izquierda y recorremos unos 150 metros más y llegamos. Llegamos a estos bonitos lotes de terreno a la venta. Si usted está interesado, comuníquese en este momento al 0987-3591-23 o al 099-9150-861. Lotes de terreno a un precio realmente accesible esperan por ti. Lotización Mirador del Sumaco, naturalmente ideal para vivir.